Hola Aries, hoy es jueves 12 de octubre de 2017 y con disciplina y sentido de organización lograrás mucho más que discutiendo o tratando de imponer tus puntos de vista en tu trabajo o en tu familia o relación sentimental. En otros aspectos, si estás buscando un empleo y no lo encuentras, tranquilízate, hay una posibilidad en ciernes muy pronto. Tu facilidad de conquista y éxitos son insuperables en el amor. Estás bajo la ejida de la sensualidad con el tránsito de mercurio, que es el de la comunicación, unido con la acción de tu regente. No vayas a decir cosas desagradables a tu pareja motivado o motivada por los celos o por ideas que te lleguen de repente, así que ten cuidado con eso. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, es tiempo de cuidar tus ojos y revisarte bien la vista ahora, sobre todo si estás empezando a notar dificultades en tu visión y hay ciertos indicios preocupantes. No esperes más y actúa a tiempo para evitarte mayores complicaciones futuras. En el trabajo, cuando hoy vayas a decir algo imprudente, mejor controla esa lengua porque te llegan palabras a los labios muy comprometedoras en las cuales podrías envolver a personalidades importantes de tu trabajo y buscarte serios problemas, así que ten cuidado con eso. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 26, el 30 y el 48. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor, hay un toque feliz una nota de reflexión que te ayudará a no cometer nuevamente los mismos errores del pasado, especialmente si estás iniciando una relación y te sientes tentado o tentada a criticar lo que ocurre a tu alrededor. Debe ser consecuente con tus acciones porque estás a las puertas de lograr grandes cosas. No te desvíes del camino, Aries. ¡Hasta mañana!